¿Qué es el fracaso? Fíjate el evangelio de este día, Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Jesús envía a sus discípulos a predicar. Les da muchas indicaciones, pero entre esas indicaciones hay una que es clave. Les dice, si no los reciben en un lugar, tranquilos, márchense de ahí y váyanse a otro lugar. Jesús nos anima, nos envía a predicar, pero no significa que vayamos a tener siempre éxito en esa misión. No significa que todas las veces vamos a lograr convencer. Madre Teresa de Calcuta creo yo que resume muy bien este evangelio. Dios no nos llama a tener éxito. Él nos llama a ser fieles. Por lo tanto, querida hermana, querido hermano, no midas tu vida cristiana con el éxito de tus predicaciones, de los temas, etc. Más bien, mide tu vida cristiana por la fidelidad a Dios. El Señor nos invita a ser fieles, pero no necesariamente a convencer, a ganar miles de seguidores. No, hay que ser fieles. Eso es lo que nos recuerda Jesús en el evangelio de hoy. Luego también dice otra de las indicaciones, cuando te vayas de ahí y que no te reciban, sacúdete el polvo de los pies. Es decir, que esas decepciones, que esos fracasos, que esas traiciones no se vayan acumulando, no se vayan anidando en tu corazón. Porque repito, a veces cuando no tenemos el éxito que esperábamos, pues eso nos entristece, eso nos deprime o eso nos hace querer tirar la toalla. No, sacúdete el polvo. Si alguien te trató mal, si alguien no te escuchó, sacúdete esas cosas. Sigue evangelizando, sigue corrigiendo, sigue tocando puertas. El que quiera abrir, abría. El que quiera escuchar, escuchará. Pero el Señor, a lo que nos invita y a lo que nos anima es a ser fieles. Por eso, padre de familia, si tu hijo no te escucha, tú sigue corrigiendo. Tú, síguele mostrando el camino. Esa es nuestra misión. Si tu amigo te ignora, no te presta atención, pues tú, síguele mostrando que está mal. Síguele mostrando lo que consideras adecuado. El Señor no nos llama a tener éxito, nos llama a ser fieles. A su voluntad, a su mandato. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Sonrían. Es gratis.